¡Suscríbete y activa la campanita! Pará, pará, pará ¿Sí? ¿Vamos a hacer una cosa? Dejame que yo hable con alguien que te va a venir bárbaro en este momento ¿Con quién? No te preocupes Dejame que yo me encargo de todo, yo analizo todo Vos me ibas a tener que hacer así, ¿ok? Vos confía Lo voy a pensar ¿Te parece? Lo voy a pensar Bueno, pensalo ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Sí! ¡Suscríbete y activa la campanita!